¿Qué cuentan esto? Los resultados. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio, porque ¿qué va a ser el Ministerio Público el juez? Y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo, pero todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso era lo que quería decir y advertir, aunque es muy obvio que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias en la mayoría de los medios de información, es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, ¿cómo se dice en el periodismo?, refritiar para sacar información de cuánto recibían los medios.